9 minutos, van de las 5 de la tarde, mañana a las 11 de la mañana, ¿qué vas a estar haciendo mi querida Leticia D'Arenberg? Tratando de ponerme dos palillos en los ojos para guardarlos abiertos. Dame un segundo, dame un segundo, por favor. ¿Qué decís, Leticia? Ponerme dos palillos, dos fósforos para guardar los ojos abiertos, porque ya de los nervios esta noche no voy a dormir, pero igual vamos a ganar, no va a costar un imperio, chicos, pero yo sé que vamos a ganar. Bueno, vamos a hinchar por Uruguay, te viniste con Celeste por todos lados, ¿eh? Yo desde que hace 3 semanas, por donde vaya, nos dejo el Celeste. Duermo con el Celeste, me acuesto con los Celestes, vivo con los Celestes y hasta mis perras, cada una de ellas tienen su camiseta Celeste y ayer con mucha alegría... Pero, a ver, camiseta Celeste, no una camiseta cualquiera, la camiseta de Uruguay. No, 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 de la Celeste. Algunas son la Celeste, chicos. Vamos, no me tomen del pelo, ¿eh? La Celeste, dije. La del maestro Tabárez. Esta Celeste. Y las 8 perras estaban, el día anterior ya le probamos las camisetas, las llevamos al jardín, jugaron con pelotas y todo, y yo sabía que íbamos a ganar. ¡Ay, la pucha! Y en mi casa éramos 15, y me decían, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se llaman las 8 perras? Bueno, tengo... ¿Son todas perras o hay perros? No, hay un perro. El único perro, hay uno que se llama Sebastián, Stefano, después tengo Alegra, después tengo Alesia, después está, espera, 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 Julieta, Frida, que tú conoces muy bien, que es la madre de todos. Sí. Después está la gorda, la, 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 Jairo, que es mi edad, es horrible. Tengo tantos nombres que me pasa horrible. No, tenés muchos perros, no tantos nombres, muchos perros. No, espera, 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 ahí... Pero igual lo llamás y vienen todos, ¿no? No. ¿No? No, según la que tú llames, depende a quién llames, viene. 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 Mirá, estoy poniendo en este momento en el Twitter, porque tenés Twitter, ¿no, Leticia? Dicen que tengo. Sí. Estoy poniendo, en la entrevista con la Celeste puesta, y te estoy arrobando, y su fanatismo por Uruguay junto a sus 8 perros. Estos, estoy poniendo la foto, para que la gente vea que no es broma, de tus 8 perros, cada uno con la camiseta Celeste, la de Uruguay. ¿Y quién te la dio la camiseta, la foto esa? Yo estoy saliendo con una de las perras. ¿Qué? No, es... Me la mandaron... ¿Con la madre de las perras? Con la madre de las perras, sí. ¿Con Frida? Sí, con Frida. Ah, está. Bueno, acabo de tuitear la foto que está hermosa, aparte, ¿eh? Mirá, ahí está la foto, donde vos estás con las 8 perras, o perros. Está Charlotte, la más chica que la de John. Ah, sí. Y después está... John es tu marido. Es mi marido. Mirá, acá... Ay, mirá lo que es... Y ahí está, pará. La gente puede verte con peluca celeste. Ah, no. Con lentes celestes. Con la bufanda de Uruguay y con una mano gigante. María, es que sí. Sí, claro. No se pierdan este tuit y esta foto que es espectacular. Arroba o petinari. Bueno, te quería preguntar por John. ¿John es inglés? Es inglés. Y Inglaterra sigue todavía en carrera. Bueno, pero fue increíble. El otro día lo llamo y le dije, bueno, John, ustedes ganaron. ¿What? ¿Pero cómo what? No, no, pero es que ganaron. Ah, no me di cuenta. ¿Pero cómo que no se dio cuenta? Yo estaba mirando. Sí. Me dice, pero yo lo único que... ¿Pero qué estuvo mirando? ¡Fútbol! Entonces me dice, ah, no, Leticia. Me dice, no, yo lo único que miro va a ser para el ex partido que fue el sábado pasado. Yo juego para Uruguay y la del viernes sí pasamos. Le dije, por supuesto que vamos a pasar. Y este viernes vamos con todos, chicos. Vamos, todos. Todos, todos, todos pintados de azul. ¿Quién iba a imaginar que 77 años después ibas a hinchar por Uruguay habiendo nacido en el Líbano? De nacionalidad francesa, de marido austríaco y he vivido muchos años en Europa, pero el amor que tengo a este país no me lo saca nadie. Porque los uruguayos me dieron lo que nadie me hubiera dado en Europa, que es paz de un lado y ser yo misma. Y sobre todo, ¿saben qué? Le puedo hacer lo que yo quiero, cuando quiero, sin nunca dañar a nadie, sí puedo. ¡Vamos! Esto es maravilloso. ¿Sabés que no arrancamos todavía con la entrevista? Estamos charlando como si estuviéramos en casa. Yo siempre estoy en casa contigo. Esto es maravilloso. Bienvenida, Leticia. ¿Querés escuchar la presentación de la entrevista? Me encantaría. Ahora. Malos Pensamientos presenta... La entrevista. La entrevista. Nombre. Apejido. La entrevista de malos pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? ¡Papre! Prepara tus oídos para la entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta crédito de valor para su préstamo celeste. Pedilo 0800 2338. La entrevista. Leticia Mariemma de León Susanz. Valentín de Belón Statenberg. Nació un 2 de septiembre de 1941 en el Líbano. Después me fui a Francia, terminó la guerra y mis padres se vinieron para Uruguay. La entrevista. Llegó a Uruguay en 1951 con solo 10 años. Su niñez no fue como la de cualquier niña y su educación fue muy particular. Yo tenía una educación con institutrices, profesores en casa. Todo pasaba en casa. Cuando salíamos, siempre con una persona atrás. Y nunca podía hablar con nadie. La entrevista. Se godea con la monarquía europea, pero Uruguay es su lugar en el mundo. Uruguay para mí son las paredes de mi casa. Es el techo que yo necesitaba. Es la tierra que me dio para que yo pueda meter mis raíces adentro. La entrevista. La Etitia posee diversas empresas en Uruguay. Es una mujer solidaria y exitosa. Pero ella define su vida no por su éxito, sino por sus sentimientos. Es una gran historia de amor enrede a mi vida. Porque tuve mucho amor, muchas lágrimas, muchas sonrisas. Pero siempre, nunca perdí la esperanza y nunca perdí de soñar. La Etitia. La Etitia. ¿Cómo te gusta que te digan Leticia? O sea, que te uruguayicen tu nombre. O te gusta que te digan La Etitia o Letitio. Leticia. Leticia. Llama yo lo que quieras. Yo sé quién soy. No necesito nada. En la vida tuya yo ya sé quién soy. 1941. Mi nacimiento. Fue el año de tu nacimiento. Que tuviste un nacimiento muy particular. Bastante. Salté sobre una mina. Y mi madre me tuvo en una... ¿Ves esos cosos en la tierra donde te abrís las patas? ¿Cómo lo llaman? ¿Ves que es un pozo en la tierra? Sí. Una letrina. ¿Una trinchera? Ah, no. No. Letrina, ¿se dice? Una letrina, sí, puede ser. Sí, claro. Esos cosos de... Sí. Te pones en cuclillas encima. Sí, claro. Bueno, porque ella pensaba que tenía dolor de panza y era yo. Pero bueno... ¿No sabía tu mamá que estaba embarazada? Sabía, pero estaba de ocho meses y que no me esperaba. Y como estaba yendo a Siria a buscar heridos y volaron sobre esta mina, ella pensó que le tenía un dolor de panza y bueno, vino un poco más pronto de lo que ella se imaginaba. Con un kilo ochocientos. ¿Un kilo ochocientos? Tres manzanas podridas, decían. Pero las manzanas quedaron no tan podridas porque acá estoy. Leticia, es increíble lo que contás porque lo contás como una anécdota cualquiera y no lo es. Naciste en el Líbano en guerra y naciste... ¿Tu mamá estaba manejando la ambulancia? Sí, porque mi madre estaba con los capitanes de... Era capitán, era jefe de las ambulancias de Beirut. Tenía a su marido que estaba empaquetando todo para irse para Marruecos. Él le quedaban veinticuatro horas más, a cuarenta y ocho horas más en Beirut. Pero ya se había terminado el tiempo de ellos porque habían terminado las cosas que tenían que hacer. No voy a entrar en los detalles porque es muy complicado, porque estábamos un poco en guerra con los ingleses en aquel entonces por la cuestión del señor Charles de Gaulle y todas las historias que hay entre Charles de Gaulle y Maréchal Pétain. Pero a nadie le interesa todo eso. Bueno, la conclusión es que mi madre tuvo que ir a buscar... Sonó las papas para ir a buscar a heridos detrás de la cortina de... allá, en Siria. En Siria. Y cuando subió en Brumana, no se dio cuenta como ya era el primer auto, saltó sobre esta mina. Ella fue expulsada del auto. ¿Explotó la mina porque pasó la ambulancia? Sí, encima. Y ella saltó del auto, la tiró para afuera y bueno, se sintió un poco rara. Bueno, no sé, no sé, los detalles no me lo dio. Me dijo que ella me había tenido en una letrina que se fue, pidió para un baño y le dieron ese sitio que tú abrís la pata, te pones arriba. Sí, sí, sí. Porque en aquel entonces no había baño. Claro, aparte en plena guerra, 1941. 1941. Y en un momento dado llamó, salió como de pavorida diciendo que no era lo que ella pensaba, que por favor, que le parece que está esperando un hijo. Así que vinieron dos señores para ayudarla porque no había más nadie. Y tuvo eso, me tuvo a mí y me bautizó ahí. Yo hasta la edad de 23 años nací muerta. Tenía que pasar por Líbano para tener un documento para probar que era yo. Porque me bautizaron sobre el sitio. El panadero era judío, que tengo un nombre, que no me acuerdo cuál es su nombre. Y el carnicero, que era maometano, es el otro que fue el otro que pudo firmar los documentos de mi madre. Bueno, que había algo ahí. No muy normal, pero que había algo. Ahora, ya tu nacimiento ya te pronosticaba una vida llena de sobresaltos. De saquitos. Y una historia poco común, ¿no? Bastante poco común. Después a los siete años mi madre se casó con un señor. Porque tu papá había fallecido. Había fallecido en 1943. O sea, con dos años nada más vos. Con dos años. ¿En Italia? En Monte Cassino, en Italia. Y mi madre, siete años después, se casó con Eric Darenberg, que es una persona que siempre la ha conocido de toda su vida, que había seguido mucho con él. Y que siempre tuvo un gran, gran amor por ella. Además, son parientes por el lado materno. Y él la vino a buscar a Francia. Y ella dijo que no, que ella tenía un solo amor, que era mi padre. Y bueno, y al fin la convenció. Ella se fue con él. Después nos fuimos a Suiza. ¿Ahí adoptaste el apellido Darenberg? A los siete años, mi padre quería tener más hijos. Después, a los ocho años, se dio cuenta que no podía tener hijos. Y ahí nos adoptó mi hermano y yo, Rodrigo y yo. Y mis padres, antes de venir a Uruguay, querían ir a las propiedades que tenían. Mi madre no quería ver más otra guerra mundial. Era ya la segunda. Había estado en la última, la primera y la segunda. Y había pasado horrible. ¿Pasaste penurias en los primeros años de tu vida? ¿Cuándo falleció tu papá en Italia? No me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que nosotros íbamos a robar huevos. Y que cada vez que pasaban aviones arriba de nosotros, mi madre tenía una bicicleta y tenía a mi hermano adelante y yo atrás, porque era la más grande. Y cada vez que pasaban esos aviones hacia el ras, se tiraba adentro de las cañadas de las cunetas, donde estaba lleno de ortigas. Así que yo veo una ortiga y salgo volando, porque pican mucho. Y te trae ese recuerdo. Esto no me olvido nunca más. Pero que son ricas, son ricas, porque fueron las únicas espinacas que comí toda mi vida, hasta que fui a Suiza la primera vez de mi vida. Y la primera naranja la vi cuando yo estuve ocho años, que mi tía, la hermana, mi padre, 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 el que me... Mi padre... ¿El que te crió? Sí, no, el padre que me hizo. ¿Biológico? Biológico. Me trajo, porque ella estaba en Marruecos, y me trajo de Marruecos una naranja, que fue la primera, que nunca me voy a olvidar el olor de esa naranja, y todavía la estoy buscando. Una sola vez la olí. ¿Cómo uno recuerda los olfatos? No, no, no. El olfato y los olores son increíbles. Hay una cosa que no me voy a olvidar. El año pasado volví a Francia para volver, son los pasos de mi vida anterior, ya que había dejado Europa por otras razones, y te vas a reír muchísimo, porque lo primero que pedí cuando fui a la casa de mis abuelos, es pedir, por favor, me quiero ir abajo de la cocina, abajo de la iglesia. Pero, ¿cómo abajo de la iglesia? No, no, pero ahí había un muro, y atrás de ese muro estaban lecav, donde tenían todo el vino escondido. Y ahí estuvimos encerrados durante unos cuantos, no me pidas cuánto tiempo, pero estuvimos bastante tiempo ahí encerrados, y nunca me voy a olvidar de esos olores, del olor del vino y de la humedad que hay ahí abajo. Y nos tenían con unos trapos en la boca y atado para no gritar, porque los alemanes, los SS, se habían venido a Isar, pues estábamos al lado de Tours, y habían bombardeado todos los puentes, para que no pasen los... Sí, sí, el ejército. El ejército. Y estaban hospedados en mi casa, no es mi casa, la casa de mis padres, de mis abuelos, y también había usado la casa de mi madre, que estaba a tres kilómetros de ahí. Y también habían ocupado el molino de mi tía. Así que, pero el grupo mayor, la gente, la más grande cantidad estaba en la casa de mis abuelos. Y yo me acuerdo que después de esto, cuando nos sacaron de ahí, nosotros salimos para ir a ver si quedaban los chanchos y las cosas que siempre teníamos atrás, las vacas y todo, se habían llevado todo, nos quedamos sin nada. Pero lo único que me acuerdo, pero de cosas malas no, pero jugábamos siempre a la escondida con mi madre para ir a robar cosas, huevos o... Ahora, qué increíble que has vivido la guerra desde tu primer día, y después te fuiste para Francia, y ahí viviste la ocupación nazi. Sí, y... Sí, absolutamente. Estuve a 30 kilómetros de Tours, que se llaman, y en un sitio que ahora conocen muy bien, que es ese producto que se usa mucho para la cara, que es... Bueno, ahora me voy a volver. Yo tengo esos lapsus por la edad. No importa. Pero no importa. Y... La Roche-Posay. Estoy a 3 kilómetros de La Roche-Posay. La propiedad de mis abuelos toca en La Roche-Posay. Y del otro lado están esas famosas aguas donde están todos esos productos para la cara, para el cuento. Es increíble. Y volví a ir este año, cuando fui volviendo para atrás, sobre mi pasado, fui a La Roche-Posay, que me fui en bicicleta, y crucé el puente este famoso que había cruzado ya un par de veces a pie, y cuando fui al sitio ese, me toqué el timbre en ese gran centro de cremas y de productos de La Roche-Posay, como lo llaman ustedes, y dije, mire, pero usted me permite mirar todo, porque yo fui... Cuando era chica, yo vivía acá. Y el tipo no lo podía creer. Y bueno, estuvimos hablando ahí un rato de cosas, y él, claro, era una persona joven, no se imaginaba que habían tantas cosas que habían sucedido. ¿Te acordás cuando terminó la guerra? ¿Te acordás de algo de ese momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y vos tenías apenas cinco años, siete, ocho años en Francia? Yo me acuerdo que a los siete años me llevaron de Francia a Suiza, y de Suiza me fui a Monte Carlo, donde yo te conté alguna vez, que, claro, nosotros durante la guerra, y después de la guerra, recogíamos todos los papeles plateados, todo lo que brillaba, lo teníamos que recoger, porque para mi madre, ella lo cambiaba, era papel de plomo, y lo cambiaba para medicinas, a los americanos, que entraron. Y entonces, claro, cuando llegamos a Monte Carlo, lo primero que hicimos en Suiza era recoger todos los papeles, y los puchos, veíamos un pucho, lo recogíamos, y lo metíamos en los bolsillos para canjearlo. Entonces mi madre siempre decía, no, chicos, no recogen eso, y yo ya, esto fue antes, pero es muy difícil sacar costumbres de siete años, que durante siete años estuviste haciendo, y de un día para otro te quejarlo. No es fácil, no es fácil, pero para nosotros no entendíamos realmente, yo nunca realmente sufrí, siempre fue una cosa rara, y yo cuando trato de recordar, tuve tan lindos recuerdos, de tantas cosas, como el primer día que vino mi padre en casa, que casi pierde un perro, porque mi perro, cuando vino mi padre, Eric Narenberg, trajo esa caja de chocolate que tenía tres pisos, cuando la abrimos, nunca habíamos visto un chocolate, imagínate, chico que nunca vio un chocolate en su vida, yo tenía seis años, ¿cuándo querés que vea un chocolate? Si no tenemos de qué comer. Y entonces no nos explicaron, y cuando abrimos la caja, se abrió en tres partes, como dice, con una cosa así, y llena de papeles de plata, entonces nosotros tiramos todo lo negro, y todo lo que había adentro, se unimos al perro que se muere, y nos guardamos todos los papeles. Le dieron todo para que se coma todo el perro. Así es la vida, ¿ves? ¿Qué querías hacer cuando eras niña? ¿Te acordás? Yo siempre quise estar en un campo, y estar ocupándome de animales toda mi vida, porque la hermana de mi madre siempre, toda su vida, estuvo criando animales, y era una loca de genética, y su especialidad eran todos los Chetlands, y las Cherisees, y... Estamos hablando de ovejas, ¿no? De ganado. Chetland, Chetland, son caballitos. Ah, caballos. Son los famosos Chetland, ponis, diminutos, que son malísimos, además que muerden, que son insoportables, que te patean, aconsejo a toda gente que tenga un Chetland, son divinos para mirar, no pongan nunca un chico encima, porque son muy fallutos. Más vale ponerle un caballo grande, que estos nunca fallan. Si son bien, si no les pegan de chico, y le enseñan por abajo, el caballo nunca le va a fallar. Pero el Chetland siempre puede darse vuelta, muerde, patea, y es falluto. Pero es divino. Entonces yo me ocupaba mucho de esto con ella, de ovejas, de leche, de lechería, y también de pájaros, porque ella tenía el más grande criadero. ¿Te acordás? En los años 1920, las mujeres usaban ese pájaro del paraíso que había en Brasil, con esas panzas todas naranjas, con esas colas enormes. ¿En el pelo, tipo sombrero? Sí, en los sombreros. Bueno, se estaba en extinción, y mi tía tuvo un centro de recuperación de sus animales, ahí, en ese viejo molino del siglo XVII. Una maravilla. Entonces yo estaba enloquecida. Siempre dije que un día yo iba a tener eso, y bueno, nunca tuve los pájaros, pero tuve otros animales. ¿Te acordás cuando tu mamá y tu papá, Eric, decidieron escapar de Europa, y venir al Uruguay, cuando vos tenías 10 años, en 1951? Me acuerdo. ¿Recordás ese momento? Totalmente. Me acuerdo. Porque primero nos habían hecho leer, todo lo que te puedas imaginar sobre África, porque ellos se querían volver a África, porque mi padre tenía enormes propiedades en África del Belga, y cuando volvió de África con mi madre, me acuerdo que él me dijo un día, cuando yo era más grande, cuando tenía 15 años, dije, papi, ¿por qué no fuimos a África? Que hay tantas cosas interesantes. Entonces el papi me contestó, Leticia, esto iba a terminar muy mal, porque vamos a terminar roasted. Nunca volverá esa palabra. Roasted quiere decir en el piedo, y así terminó. Entonces él estaba buscando un país tranquilo, para esperar que la guerra de Corea termine, y que si la guerra de Corea no empezaba, él iba a volver a Europa. Pero no sé por qué, porque ellos volvían, yo era como una estampita sobre un sobre, y si viste, nunca nos decían nada. ¿Y vas a dónde te llevaban? ¿Dónde llevamos? Y para nosotros, uno de los grandes shock que tuvimos con mi hermano, fue que bueno, que nos hacían leer sobre todos esos países fascinantes de Sudamérica, que para niños, bueno, teníamos gente que era maravillosa, que nos contaban cuentos y todo, y se podrán imaginar que nosotros nos imaginábamos todos tener, loros, pájaros, animales, todo lo que te puedas imaginar, y yo no podía creer. Yo me dije, bueno, voy a ser la mujer más feliz del mundo, voy a estar en un zoológico. Y cuando llegué a Uruguay, claro, el último punto que nos paramos fue en Mutantán, nos estuvimos en casa de unos primos en Sao Paulo, porque venimos con el Conte Grande, y el Conte Grande se quedaba tres a cinco días en Sao Paulo, en Santos, y dependía lo que tenían que bajar en la ciudad de Santos, para poder recargar el barco, para volver a llevar a Uruguay, y después a Europa. Y figurate que cuando nosotros veíamos todos esos animales, esos monos, esos pájaros, esas mariposas, cuando llegamos en Uruguay, lamentablemente, por más que Mápi nos decía a mí, por lo menos me decía, mire que Uruguay es como estar en Monte Carlo, y yo no la creía, porque como decía, dos días de barco, tres días de barco, nosotros teníamos tantos pájaros, tantos monos, tantas cosas, y de un día para otro no vamos a ver nada, no, 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 no llegué, porque quería encontrarme con todos esos animales que nunca más volví a ver, lo volví a ver cada vez que viajábamos y nos íbamos con el barco. ¿Y llegaste con 10 años al Uruguay en 1951? En el 31 de diciembre a las 11 de la mañana, y a las 12 era 51, así que yo iba a cumplir 11 años. ¿Viniste en el año en que Uruguay salió campeón del mundo? Bueno, en el año que salió, siempre estoy cuando hay que estar, y este año voy a estar cuando salgamos allá arriba, yo no lo voy a quemar al país, ¿eh? Sí. Bueno, todos chicos, no piensen en ningún momento que vamos a perder, igual que nos pongan un gol, si ellos nos ponen uno, nos vamos a poner dos. Así que no se preocupen. Siempre para arriba, chicos, con mucha, mucha fuerza. Digamos que tu actitud positiva no es una pose, siempre ha sido así a lo largo de toda tu vida, y eso fue lo que te llevó a ser una persona como la que yo soy, muy querida, respetada, pero también empresaria, y también muy pujante en lo que, en los emprendimientos que has llevado y que llevas, ¿no? Pues yo creo en lo que yo hago, y cuando me equivoco también lo acepto, y sé bajar la cabeza, y sé pedir perdón, y al contrario, más pido, si me equivoco, por favor, díamelo, porque así voy a aprender, porque la única manera de aprender, es equivocarme, para poder tener a alguien más inteligente que yo, me pueda mostrar el por qué me equivoqué, para que mañana no vuelva a ser la misma cosa. ¿Qué educación tuviste aquí en Uruguay, cuando viniste, ¿fuiste a una escuela pública? Yo estuve en una escuela pública, para aprender el español, íbamos de tarde, yo iba con, a dos cuadras de casa, al, al, a la escuela de, de, del tanque, que era, del tanque de agua, que era justo a tres cuadras de casa, y, todos como, ¿en Maldonado, en Punta del Este? no, no, en Punta del Este, en Punta del Este, Cruzala, Cruzala Roosevelt, todavía existe, Cruzala Roosevelt, y derecho para arriba, hay un, un, un tanque de agua, muy grande, y abajo, en la, planta baja, ahí estábamos nosotros, y teníamos el profesor Montañez, y bueno, fue él, pero yo, no, no sé si hacía, porque ellos iban, habían turnos, no entiendo muy bien lo que pasaba en aquel entonces, pero nosotros íbamos, a mis padres no les importaba, a la hora que llevábamos, lo que ellos querían, es que hablásemos español, y ahí estaban todos los guardaílos, los hijos de, de, de los verdureros, los hijos del, de, no sé, no sé, había gente que estaba sin zapatos, y bueno, era un problema, para nosotros. Porque, a ver, ya tenías cierto título nobiliario, ¿no? Toda la vida lo tuve, toda la vida, por, por ser mi padre, marqués de Bersunce, de Arembra, por ser marqués de Bersunce, de Cacermogó, y después, además de este título, mi padre nos puso el de él, porque no tenía más descendencia, entonces somos marqueses y príncipes y duques de Arembra, hoy. Estoy hablando con una marquesa y una princesa. Esto es glamour. Por favor. Pero además, pero además, siendo princesa y marquesa, ibas a una escuela pública. Por supuesto. Y como dice mi padre, no hay cosa de mi madre, lo mejor que podía hacer es juntarme con la gente para ver cómo realmente se vivía. Porque nuestra vida no era una vida normal, tenemos una vida con muchísimo, muchísimo personal y era muy, muy complicado. Ellos creían que estábamos todavía en el siglo pasado. No estoy hablando ahora, estoy hablando de los siglos antes de la guerra. Y a mis padres les costó muchísimo aceptar lo que había pasado en la caída de todas las familias reales de Europa. Y para mí, yo los conocí porque viví con ellos. Entonces, pero yo no entendía qué diferencia podía ser de estar viviendo fuera de ellos. ¿En un castillo o en una casa cualquiera? Era todo normal, era todo normal. Y entonces, como pasaba de una casa normal a un castillo o una familia de donde estaba, por ejemplo, la vieja reina de España, imagínate, mirá lo grande que soy, la reina Victoria de España, yo iba a pasar todos mis fines de semana a la casa de ella en Lausanne. Ella estaba en exilio ahí, en la casa, y yo vivía en la casa de mi tía, la duquesa de Génova. Y bueno, era como vivir en una corte que no existía más. Entonces, claro, yo empecé a hacer mi pregunta porque yo a los 12 años empecé a trabajar en hospitales. Claro, ¿empezaste a trabajar en el hospital de Maldonado a los 12 años? ¿De quién fue esa iniciativa? ¿Por qué? Mía, porque mis padres me exigían de trabajar para afuera de mi casa para ver que había otras cosas que mi casa. Porque decían que mi casa era una irrealidad y que el tiempo que durase, durara. ¿Cómo cambió el mundo, la vida y lamentablemente en nuestra sociedad, ¿no? Cambió muchísimo. Pero puede ser que haya cambiado mejor como puede ser en peor, no sé. Claro, pero tus padres te decían quiero que trabajes para que veas lo que es. La diferencia y la suerte que tienen ustedes de estar donde están. Porque puede ser que sea una suerte como puede ser una desgracia. Porque los que no saben no sufren, pero los que conocen sufren porque cuando tienen que volver para atrás. Así nos pasó a nosotros. Pero yo no sé si ellos sufrieron porque nunca me lo mostraron que hayan sufrido. Ahora, a lo largo de tu vida has tenido de todo. De todo. ¿Te fuiste a Suiza? ¿Te internaste en Suiza? Me internaron. ¿Por qué te internaron en Suiza? Porque mis padres estaban hartos de tener un bicho tan diferente como el que querían tener. Tenían una persona extremadamente rebelde y siempre era no para todo y ¿por qué para todo? Entonces se me decían hágase una trenza ¿por qué? Escúcheme, si sigue así le vamos a cortar el pelo porque no puede andar con los pelos sueltos. Bueno, entonces córtelo. Y era todo así, era insoportable. Y con tal de decir no y yo no podía entender porque la gente a mí me llevaban al country y al club de deportes en el Médanos. Están todos los chicos que iban con choferes y los llevaban con los choferes, llevaban con, no sé, y todos tenían derecho a hacer de todo, se acostaban, no tenían que volver a hacer la tarde, podían ir al cine. Nosotros no teníamos derecho a hacer nada, nunca teníamos derecho a hacer nada. Viviendo en el castillo, dentro del castillo. Era todo, todo encerrado y lo único que me dejaban hacer es irme con mi institutriz 15 días a caballo. Entonces mi gran escapatoria era agarrar mi caballo y irme a lejos, lejos, me iba a José Ignacio por 15 días o me iba más lejos que José Ignacio también, me iba del otro lado también por pan de azúcar, me iba por muchos lados, mucha, mucha, mucha cosa he hecho en ese país. como vuelvo a repetir, Uruguay me dio lo que nunca Europa me podría haber dado, es la libertad. Y hoy soy una mujer muy libre, libre de pensamiento, soy muy libre en todas mis cosas, soy muy restringida en las cosas básicas, pero muy restringidas porque yo digo que hay cosas que tú no puedes pasarle por arriba, que es la educación, el respeto, todas esas cosas, el orden, para mí son cosas que yo no lo puedo aceptar que no las haya y yo entiendo que cuando era joven era insoportable, siempre quería hacer las cosas diferentes. Tan rebelde eras en tu adolescencia y en tu juventud que saliste en tu época de adolescencia, trasladámonos mucho tiempo atrás, en una revista en bikini. ¿Qué en bikini? Me acuerdo de lo que fue, a mí esto me costó, a mí me costó cinco años de pupilaje, yo me ponía unos bikinis y hay un tipo que se subió arriba de un árbol, y me sacó de arriba y como yo tengo unos balcones que eran bastante provenientes, parecía que no tuviera nada abajo, entonces salió en Manchete internacional una foto. Ah, en la revista Manchete, en la revista Manchete en Brasil, que es como la caras o la gente de aquí. No sé lo que es, entonces mi padre vino con esto y me dice, y ponía, ¿quién podría ser esta paloma blanca? Y entonces vinieron a verme y yo no entendía nada porque yo estaba en casa. Sí. Y bueno, y el bikini lo usaba también en el country, pero ahí no puedo ver dónde podía haber sido porque yo este bikini no lo había usado en el country, había usado otros. Digamos como que te robaron una foto que no estaba permitida, vos estabas en Brasil de vacaciones. Y yo no estaba en Brasil, estaba en casa. Ah, estabas en tu casa. Sí, y son unos fotógrafos brasileros que vinieron. Ah, bien. Y bueno, y mi padre me agarró de los pelos porque cuando fueron Taki, fue el chofer a buscar las cosas de mis padres, el diario de mis padres, no sé qué, que leían como diario mis padres y fueron y me llamaron a la oficina arriba con Mappy y me pidieron sacar una revista así, yo miré y dije, ay, le dije, pero ¿y eso? Se me dice, no, si usted no sabe lo que es, mejor, baje. Me bajé y quince días después me mandaron a Europa a Pupila. Así que bueno, y después mi padre hizo un juicio a Moshet porque yo era menor. En la revista, sí. Sí, pero bueno, la hizo, dijeron que la habían hecho de él. ¿Estabas bien en esa foto? ¿Estabas fuerte? Bueno, escúchame. ¿Eh? ¿Vos sabés? Tenías lo tuyo, la naturaleza había sido generosa contigo. La naturaleza fue bastante, mira, cuando yo era joven decían que era monísima, ¿por qué quieres ser monísima? Yo prefiero ser mucho menos mona pero tener un poco más de sentido común y ser una buena persona porque yo conozco otras que son divinas y son las pestigubónicas. Así que dejála donde está. ¿Y te fueron? A ver... A mí me pusieron pupila por 15 años. Yo estuve desde los... No, 15 años no. Yo estuve pupila desde los 12 hasta los... 12 años hasta los 18. Estuve 5 años en Suiza y 4 años en Inglaterra. En Suiza la pasé horrible pero bueno, todos los fines de semana yo salía con mi tía, la duquesa de Génova iba siempre a la casa de los reyes de España. Salía con mi tía a la duquesa, ¿no? Maravilloso, ¿eh? Ibas a ver a los reyes. Y bueno, porque en aquel entonces estaban todos vivos todavía, los habían sacado de los tronos pero todavía estaba de rey de Italia. Yo iba a pasar las vacaciones en verano en la casa de rey de Italia, Humberto, estaba con los chicos, estaban con... Era toda otra vida, chicos, era otro mundo. Este mundo ya fue, ya fue la única que guardó algo de esto en la de Inglaterra. Y todo lo otro, ya se fue, ya pasó todo. Y bueno, gracias a esa foto que te sacaron en una revista, en bikini, te llevaron de pupila a Suiza, pero gracias a eso conociste a Leopold, ¿no? Bueno, ahí mi padre me pusieron la tranca, me trancaron contra dos puertas. Tu primer marido. Sí, me dijeron, bueno, usted tiene tres años para casarse, no me importa, acá están la gente que usted va a conocer, que va a frecuentar, que se hagan un montón. Yo dije, yo nunca me voy a casar, porque si yo no me voy a casar, ¿para qué me voy a casar? ¿Para quién? Si yo estoy feliz como estoy, no, 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 no. Acá usted se va a casar, va a tener hijos como todo el mundo y chao, se acabó. Y entonces cuando vi los pajarracos que veía alrededor, me elegí a... Decidí casarme con el más joven y el más divino de todos, que era mi marido, padre y mis hijos, Leopoldo de Asburgo, un divino. El título era ese, Leopoldo de Asburgo. Archiduque de Austria, Gran Duque de Azucana. ¡Wow! No, lo único que nos falta en casa son coronas, así que no me las busques, no me trate de sacar coronas de la boca, por eso es horrible. ¿Y fuiste feliz? Yo fui muy feliz al principio con él y después me harté porque, bueno, teníamos, por un lado, teníamos tantas cosas que hacer, tantas obligaciones, estábamos tan condicionados en tantas cosas, decidimos venirnos a Argentina y en Argentina se pudrió el canasto porque Leopoldo perdió la cabeza, todas las mujeres se le tiraban encima y él no podía decir que no y bueno, yo me enfermé y esas cosas. Pero yo quedé muy bien con él, somos muy amigos, somos primos además, nos queremos muchísimo y no te olvides que la madre Leopoldo es la prima hermana de mi padre, ella nació princesa de Baviera, que serían los reyes de Baviera que también cayó la corona de Baviera que queda en el sur de Alemania y bueno, y son de Múnich y bueno, hemos pasado momentos muy lindos y ahora yo estuve con él últimamente y con mis hijos, con mi hijo menor y pasamos momentos muy muy divertidos pensando en todos los momentos locos que tuvimos juntos los dos pero somos como dos hermanos, ¿viste? Entonces, es muy difícil decir a... Un día me departé de mañana y me dije, pero yo qué hago con ese tipo, estoy loca. ¿Con quién te casaste? Con el archiduque, con Leopoldo. Yo lo miré a Leo, me parece que estamos haciendo una falla, a usted le encantan a las mujeres y a usted que le importa un pepino de mí y yo no le importo un pepino de usted, ¿vamos a seguir juntos? No, usted hace su viello a la hora mía. Ay, ¿y cómo le decimos a mis tíos? Claro, porque para la nobleza separarse o divorciarse era un sacrilegio, ¿no? Una locura. ¿Cómo fue eso? Horrible, horrible. Entonces, él se asustó todo, se achicó todo y entonces me dije, bueno, pero ¿quién va a ir a hablar con quién? ¿Pero cómo con quién? Usted tiene sus padres, yo tengo los míos. Bueno, usted vaya a hablar con los suyos, yo ya hablo con los míos. Entonces me dijo, ah, no, pero yo no voy a hablar con mi padre, y me echan de casa. Y bueno, si yo voy con los míos, a mí también me echarán, pero yo me voy. Se me dice, oh, no, come on, you won't do that. Claro que lo hice. Yo agarré mis cosas, llamé a los secretarios de mi padre y le pedí, por favor, que me pidieran una audiencia, pidieron una audiencia. Una audiencia para hablar con papá, ¿eh? ¿Y qué querés? No, hola, papi, quiero hablar con usted, en aquel entonces nos hacía. Claro, era un respeto, más allá del respeto hacia la figura paterna, un respeto también hacia la figura nobiliaria, ¿no? Nobiliaria. Entonces, bueno, está. Y entonces a los tres días me dijo que yo podía venir, aparecí ahí, y bueno, y pedí si podía estar mi madre también, y bueno, ella me estaba esperando en el living, yo entré, tenía una cara rara, no me acuerdo, pero con mi madre siempre fue muy complicada la relación, la relación, sí, era una mujer divina, una mujer divina, muy drástica, muy drástica, muy severa, sí, un corazón de oro, pero podía ser, te miraban los ojos, tenía unos ojos totalmente color, color, ¿viste esas aguas del Caribe? Cuando se le abría la pupila en el medio salía rajando, entonces todo negro se ponía, quedaba un hilito, ese verde ahí, entonces llegué, fui a agarrar a mi padre y en un ratito mi padre me dice, míreme en los ojos, sí papi, debe ser algo bastante grave, no, bueno, todo es relativo en la vida, ¿qué quiere decir relativo en la vida? usé con esa palabra todo es relativo en la vida, sí, me voy, ¿me voy dónde? yo dejo a Leopoldo, ¿dejar qué? Leopoldo, me voy, ¿dónde va? ¿qué? yo lo dejo, me separo, y mi padre quedó seco, empezó con lágrimas en los ojos, me dijo, usted me está hablando pavadas, eso no existe, ¿cómo que no existe? yo de acá, yo ya le dije que me iba, yo ya no voy a volver, voy a buscar mis cosas y nada más, y él se va a ir para Alemania, hubo un silencio ahí adentro, mi padre me miró, me dijo, bueno, arréglesela con su madre ahora, yo no, usted sabe las consecuencias de esto, dije sí, y bueno, yo le di un beso, bajé, y traté de hablar con mi madre, que sí, no, sí, no, con el diario, y entonces me dice, siéntese, ¿qué le pasa? yo solo quería saber si usted me presta alguien para que me pueda mandar que bajen de la guardilla algunas valijas, baúles míos para llevarme cosas mías, entonces mi madre me dice, ¿sí? ¿para ir a dónde? Me separo de Leopoldo, bueno, ¿para qué fue a decir esto? Oh, ¿dejó el diario y lo tiró a la mierda? No, no, no tiró nada a la mierda, se desambulló en el diario, no me miró más, me dijo, sí, que haga subir todo, hice subir todo, trabajé como cuatro horas tirando todo lo que pude llevar, de lo que más estaba, lo que más me ataba a mí, tenía mi perro, tenía mi almohadoncito, que siempre lo tengo, y, ¿todavía lo tenés ese almohadón? Sí, y cuando bajé, sí, y cuando bajé, al momento que sacaban los baúles para afuera, mi madre le dice al personal, pero dígame, ¿ustedes qué están haciendo? ¿quién le dio esa orden? Y le dio la archuguesa, la que, ¿quién? No, no, acá la que manda soy yo, todo va para atrás, o sea, yo llegué, bajé, yo no entendía, porque yo miré por la ventana, a ver, y era un castillo, ¿no? Imagino, no, la Villa D'Arenberg, ah, la Villa D'Arenberg, y miré del primer piso abajo, que no están cargando el camión, y cosa que me puse muy nerviosa, entonces yo bajé, y dije, mami, ¿qué está pasando ahí? Dígame una cosa, ¿esto de quién es? Mío, ¿con qué lo compró? Y con la plata que me dan, ¿usted la ganó esta plata? No, esto es el nuestro, queda atrás, y esto, y así fue, y me dejó, con lo que tenía encima, mi perro, mi almohadón, y una cartera, y mis documentos, y me fui con eso. ¿Y no diste marcha atrás? No. ¿Hiciste lo que querías? Y me fui. Algo así como la princesa, como la princesa valiente, ¿no? ¿La conocés valiente, la pelirroja, los dibujitos? No. ¿No viste? Tenés que ver, mirá, ¿sabés qué? Lo voy a comprar cuando sale de acá, le voy a pedir a Caro, que me diga, por favor, la princesa, ¿cómo se llama? Parece valiente. Valiente, valiente, la princesa valiente. Cuando vaya con mi hija a visitarte, vamos a ir a ver la película. Bien, me parece genial. Claro. Es algo así, es la princesa rebelde. Bueno, ¿y a dónde te fuiste? A ver, tus hijos quedaron ahí. Mis hijos estaban en Buenos Aires, terminando el colegio, el Doche Yule, y era un momento muy complicado ahí en Argentina, porque estaban el MLN y todo eso, y estaba pensando en dejar el país. Allí estaban los montoneros, y acá estaban los tupamanos. Los tupas, así que estábamos muy bien. Entonces... Lo decís de manera irónica, me imagino. No me hables. Mira, no quiero ni recordar. Bueno, no quiero recordar, pero acá estoy. Bueno, y entonces, lo increíble que... Salí, agarré mi auto, le dije al camionero que se vaya, y entonces me paré a dos cuadras ahí donde está hoy. ¿Viste donde está la tienda inglesa? ¿En Punta del Este? Sí. Ahí, ahí arriba, ahí enfrente donde está la entrada, entonces me paré ahí, me dije, ¿y ahora dónde voy? Porque acá... No voy a ir a un hotel, los conozco a todos, van a decir, ¿qué haces acá? Ah, entonces yo tenía un amigo que vivía en el country, entonces yo llegué a la casa, toqué timbre, y... Leticia, ¿qué haces acá? lo empujé y dije, me vengo a ensalar por 24 horas. No, Leticia, acá no te quedás. No, no, yo me quedo con donde quiero. Lo empujé, me ensalé en el cuarto, me puse con un Buda sobre una cama, con mi perro y mi almohadón y mi coso. El perro siempre contigo. Siempre contigo. Sebastián. Y él me dijo, Leticia, tú no te podés quedar acá. ¿Qué pasó? Me peleé con mis padres y me fui de mi casa. Tú no te fuiste de tu casa, yo voy a llamar a tus padres enseguida y que te vengan a buscar. A mí no me viene a buscar nadie, si tú me haces esto, yo me agarro a la cama y me pongo desnuda en tu cama. Bueno, quedate entonces. Se asustó, se asustó y no hizo nada, yo me quedé a dormir ahí durante tres días, estuve pensando a ver qué iba a hacer de mi vida y entonces le dije, bueno, ¿y ahora qué se hace en un caso así? Me dice, bueno, tú sabrás lo que tienes que hacer. Bueno, pero voy a llamar a mi casa a ver si se calman las aguas. Y llamé a mi casa y nadie me dio bola. Hace siete años y estoy afuera de mi casa. Y bueno, y no vi más a mi familia, ni mis primos, ni nadie. Así me junté con Rodrigo, mi hermano. ¿Tu hermano? Y ahí empezaste. Y ahí empezaste la joda, la joda con la joda, una jota mayúscula. Hemos hecho de todo. ¿Tenías veintipoco? ¿Tenías treinta? No. No, veintipico. No, tenía veintiséis años. Los chicos tenían cuatro y cinco años. ¿Y a qué le llamás la joda entre dos hermanos? El jet set, que no paran, las drogas, el alcohol, los viajes, no había horario, no te acostabas, te acostabas, no sabías con quién estabas, salías con uno, salías con otro, todo el mundo pagaba para que no salga en un diario o en otro diario. No sabía más nada. Estamos hablando de Europa, ¿no? De Europa. Monte Carlo. Sí. Monte Carlo, Puerto Fino, Costa Malfi, Amalfitana, Roma, Chinecita. Digamos que todo eso era lo que uno veía, New York, lo veía en las películas o en la prensa, y vos formaste parte de eso, del jet set internacional. Ese famoso jet set con toda esa gente loca, rubirosa, con Orsini, con toda esa gente, con Anita Egberg, toda esta época, toda esta época, bueno, siete años así. Y esa, digamos que fue vivir un infierno también más allá del jet set, ¿no? No, yo al principio no me di cuenta porque como nunca lo había vivido a tal punto, lo había vivido siempre de afuera, ¿viste? Porque íbamos a un party donde había algunos de ellos y veíamos que se comportaban medio raros, pero vivir adentro de esto es muy complicado y una vez que entras es muy difícil salir porque no le gusta que salgas y, bueno, yo llegué, después de siete años un día ya me, no aguanté más, no, no, fue demasiado fuerte para mí. Un día decidí, te voy a decir una anécdota, por ejemplo, porque tengo, anécdotas tengo mil, pero una de ellas, un día estamos en París, estamos George V, no, perdón, perdón, Plaza Atene, ¿quién es? Plaza Atene es un, es un restaurante, es un hotel y nosotros vivíamos en el Ritz. ¿En el Ritz, en el famoso, donde murió Lady Di? Lady Di, y estamos en el espado, en el almuerzo, en el restaurante del Ritz y, y ahí estamos un grupo, una patota de unos diez personas y entonces todos decimos, ay, una en la punta de la mesa dice, ay, fulano, ay, mañana porque yo tengo que ir a cortar el pelo a mi hijo, entonces yo escuchaba, yo no fui, corta el pelo a su hijo, que le pica, está loca, y bueno, entonces le dice, no, porque acá en París no hay peruqueros, yo mañana voy a arrendar el Concorde para ir a cortar el pelo, así, voy para cortar el pelo y vuelvo en el día. ¿El Concorde? ¿El Concorde? ¿El Concorde? ¿El avión supersónico? Supersónico. Claro. Que tú lo podías alquilar. Que ya no existe más. No, que no existe más. Y no solo hemos tomado cuatro o cinco veces. Para cortarse el pelo se tomaba el Concorde. Al nene. Al nene. Al nene, sí. Iba. Menos mal que yo no tengo pelo, así me estoy ahorrando mucho. Exacto, sí. Pero a ellos no les importa porque la plata no tiene ningún valor porque nunca supieron ni cómo la ganaron y más vale no rascar demasiado cómo la tuvieron esa plata. Y entonces, todo lo que prevalía era matar el tiempo y no tener un minuto para pensar era el alcohol, las drogas y la plata. Los viajes. Estabas de noche y nos juntábamos todos en un sitio o Buda Bar o Sotrup. Sí. Te encontrabas allí Castel, te encontrabas o Baños Ducha en París y te encontrabas ahí y todos decíamos bueno, ¿y ahora mañana qué hacemos? Ah, bueno, mañana vamos a ir a Tailandia por cinco días o nos vamos a ir a... No importaba dónde. Porque... Era gastar la plata y... No pensar, no pensar en lo que estás haciendo. Y era meterse en el alcohol y el juego y todo eso. And the drugs. Bueno, y lo que volaba más era la boca. Yo por cierto nunca entré en esto porque tenía terror porque no había vivido en el hospital en Maldonado y de ver las consecuencias de la droga tenía terror a la droga. Yo trataba de decirle a Rodrigo que no esté adentro pero bueno, no puedo hacer nada. No importa, eso fue. Entonces, un día estamos todos en un cozo o Crión en París. En el Hotel Crión. Crión. Sí, en la Plaza de la Concordia. Sí. La Plaza de la Concorde. De la Concorde. de Oui, Monsieur Petit Nati. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. No, mon amour. Mon amour, oui. Y entonces, te vas a reír muchísimo. Y entonces, ahí, decidimos irnos a LA, Los Ángeles. Los Ángeles. Entonces, ahí, nos fuimos a Los Ángeles, llegamos ahí, teníamos siete autos que nos esperaban, que iban de una cuadra a la otra, los autos, todos, llegamos a la casa de un artista de cine. Bueno, y al tercer día, yo ya no aguanté más, porque jugaban al póker, strip go, póker. ¿Strip póker? ¿Se sacaban la ropa? Sí. ¿Qué tal, eh? ¿Ganabas vos o perdías? No, no, yo nunca jugué, no, todavía no jugué al strip póker. Y, no, ya está ahí, no, 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 no. Y, y entonces, ya, ya, ya me, y además estaban tan high, tan high, con tanta droga, que ya me tenían harta con la droga. Estaban todos muy loquitos. muy loquitos, y, 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 y mi pobre Sebastián estaba harto de todas idas y vueltas, y yo ya estaba extrañando. Sí, y yo estaba extrañando muchísimo de volver a, a mi casa y estar más tranquila, porque no, no me convenía esta vida para nada. y, y ahí, fui a buscar a Rodrigo, eran las diez de la noche, no lo encontraba, entonces a las dos de la mañana entro un cuarto, en otro cuarto, yo no te digo lo que eran los cuartos. Sí. Mesas redondas, todo lo que quieras. Cama redonda. Yo qué sé, están, están a tres o cuatro. En la mesa, en la cama, no importa. Hay gente por todos lados, entonces en bolas, todo corriendo en la pileta, por todos lados. Yo me dije, yo y acá, ¿qué hago? No, 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 no hay nada que ver, viste, está totalmente out. Y entonces, al fin, ¿Por qué no me llamaste, Leticia? Sí, te hubiera conocido, te llamaba. Ya me veníte para acá. Como buen amigo, te mandaba un pasaje, te venía conmigo, tú me reemplazabas, y yo volvía a tu sitio, y ya hacía ese mismo programa para vos. Bueno, y entonces, imagínate que llamo, busco, 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 nunca lo encontré a Rodrigo, y, entonces yo fui a la entrada, había unos guardias y unas cosas, le di una carta que había escrito a Rodrigo, que yo, perdón que lo dejaba, porque yo ya no aguantaba más esta vida de locos, que iba a terminar loca, porque yo no podía seguir en la droga, y seguir, con el alcohol no me alcanzaba, y que yo iba a terminar mal, y que yo tenía dos hijos, y que alguna obligación tenía, y bueno, que quería volver a ver a mis hijos. Y me agarré, y puse mentiras sobre mis perros, y mi perra, y mi perro, y me fui. Me tomé el auto, me tomé un avión, normal, de línea, no sé, LA, me fui a Uruguay. Y se leí Miami, Miami-Montevideo, y cuando cambié de avión en Dallas, nunca me voy a olvidar, me perdí el avión. ¿Perdiste el avión? Nunca había llegado sola, no te sabía qué hacer. Bueno, perdí el avión, y bueno, me quedé una noche ahí, después el día siguiente me fui a Miami, en Miami me fui a Montevideo, y ahí pedí una audiencia con mi padre, porque había buscado donde estaba mi padre, no sé si estaba en Europa o acá, y recién había llegado, él me dio una audiencia, y le pedí, y me dije, papi, si usted aún algo me cree, me quiere, le pido que me compre un campo, yo le juro que nunca más voy a hacer las cosas que hice, y quiero volver a mi familia, a mi casa, a mis hijos, mi perro, quiero ir al campo, y entonces cuando le dije lo del campo, mi padre se empezó a reír, hace años que no lo veía reír, todavía lo veo, entonces me dice, que va a salir en un campo, y voy a criar vacas, ovejas, de todo, voy a criar, y voy a tener gallinas con huevos, y nunca me olvidé la palabra, Perrette o Potolet. ¿Qué quiere decir en francés? Quiere decir Perrette, es una historia para niños, que ella soñaba con tener una gran canción, Ah, una granja, claro, es como el nombre de un cuento clásico francés, y a los, entonces me dice, ¿ustedes saben lo que es vivir en un campo? Bueno, no sé lo que es, pero yo he vivido en la campaña, sí, pero no en la campaña de Uruguay, bueno, yo quiero, por favor, le pido por Dios, si usted no quiere perderme para siempre, déjeme comprar un campo chiquitito, y por lo menos para empezar algo, y después hablamos, entonces me dijo, bueno, yo le voy a contestar en otro momento, bueno, yo le di mi teléfono de estado, porque no había portátil ni nada, y todo era una, era muy difícil convicarse, yo estaba en Montevideo, yo estaba saliendo, empecé a salir con Hugo ahí, porque volví a pegar a la casa de Uca, y fue tan amoroso conmigo, que me tomó aquellos días, viste, que me tuvo que bancar, y llegué a la casa, y bueno, y ahí empecé a salir con él, y que eso tampoco fue fácil, fue horrible, porque mi padre con su, bueno, no importa, y entonces salí con él, con un plebeyo, no, sí, bueno, pero un uruguayo que adoré, que lo quise muchísimo, fue una mujer muy feliz con él, divino, divino con él, y, estuve 18 años con él, y empecé, y me metí, mi padre me compró un campo, de 1800 hectáreas, que fueron los fresnos, y mi padre dijo, bueno, tres meses la tengo acá de vuelta, y me la mando para Europa, entonces me dijo mi padre, si usted falla en el campo, usted me promete que va a volver a Europa, le doy mi palabra de honor, papi, que yo a Europa volveré, y usted va a volver a tomar juicio, cuando vuelva a Europa, sí, papi, yo nunca voy a olvidar, le di mi palabra de honor, así que lo iba a hacer, pero nunca más volví, me quedé en el campo, me quedé 7 años sin salir del campo, así que, después de 2 años, compré Santo Tomás, y después de 10 años, compré Las Rosas, y acá estoy. Y te transformaste, en lo que es hoy, ¿no? Una estancia de Las Rosas, que tiene, de todo, animales, de todo tipo, que ha salido campeona del mundo, con tus caballos árabes, claro, a ver, estamos peleando, para que Uruguay salga campeón del mundo, y con Leticia Darenberg, hemos sido campeones del mundo, dos veces, dos veces contra los árabes, contra los árabes, y no el que ahora, contra Egipto, y contra árabes auditas, increíble, con Excalibur, con Excalibur, y con Hera, ajá, bien, era la hija de él, son caballos árabes, árabes, todo blanco, yo lo compré, cuando tenía un año y medio, la gente me dijo que yo estaba loca, lo compré, y Dios quiso que fuera la belleza que fue, me dio una hija de locos, y me da hijos, que ustedes no saben lo que son, y que están todos invitados, los caballitos, en las rosas, en las rosas, y, y gracias a Dios, se me abrieron los caminos, tenía mucha dificultad para entrar con los árabes, porque son muy cerrados, los árabes saben que hay un caballo bueno, enseguida lo compran, no les importa, tú no puedes tener un caballo árabe que no lo tengan ellos. Ahora, ¿nunca soñaste llegar a lo que tenés hoy, con tu campo, con ese campo que le habías pedido a tu papá? Sí. A los 15 años, yo dije, un día yo fui, mi mejor amiga era la hija del rey de Maruecos, y yo fui con ella a Ujda, en Maruecos, que es una, es antes del Sahara, en el desierto del Sahara, por si no sabían, y, y ahí ella me invitó por cuatro días, yo fui con MAPI ahí, y ahí vi, por la primera vez, caballos árabes, y yo cuando salí con esos caballos, le dije, yo te prometo que un día, cuando seas grande, yo voy a tener estos y más lindos que los tuyos, y siempre me juré, que si un día yo tenía un campo, iba a cerrar el campo, iba a terminar de hacer locura con mi campo, con los caballos árabes, porque iba a tener los mejores del mundo, y hoy lo tengo. Genial, ¿qué es lo que te da más satisfacciones de lo que haces hoy? ¿La patalla, el campo, la estancia, las rosas, los caballos árabes, o la cría? La estancia, la estancia. ¿Estar con los animales? Estar con los animales en mi vida, la patalla es para, para, un buen producto, un lindo producto. ¿Sabés qué comí ayer a las once de la noche? No. Barquillos con dulce de leche. Barquillos, barquillos, cuatro, me zarpé así, la patalla y pim, pim, pim. Sí, sí, yo por ejemplo, antes me daba el lujo de, antes que cuando fumaba, yo me daba el lujo siempre de abrir una, un bollón de, de dulce de leche que lo ponían en otro bollón, y cuando miraba un programa de televisión, siempre fumaba y comía dulce de leche. Desde que dejé el cigarrillo, perdí, engordé de 15 kilos, conclusión, tuve que dejar el dulce de leche, ahora están prohibidos en casa, así que yo los regalo a la gente para que coman, pero es tan rico ese dulce de leche, está tan lindo, y me encantan los paquetitos que hace Carolina y la gente que trabaja con ellos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es un lindo nombre para Uruguay, porque se ve, hay gente que dice, ay, qué cosas lindas que hacen ese país, pero es una manera de vender el país. Claro. Y yo siempre digo, si tú mostrás cosas buenas, cosas lindas, cosas únicas, es una manera de levantar un país. Obvio. Porque es solamente hablar de pálidas. Escuchame, es un desastre. Bueno, a ver, la batalla no es solamente productos, también tenés el campo, el lugar, el campo, el lugar, donde la gente va a ir. Exacto, donde los niños van. ¿Está abierto ahora en semana de vacaciones? No, no, no. No, no. Porque la gente no vale la pena, te vas a resfriar ahí, en Punta del Este, mira que es muy, muy inhóspito ahora, porque... Pero en verano es un disfrute. Pero en verano es un disfrute. Y cuando hace mucho calor, no es tan agradable. ¿Con qué animales te llevas mejor? ¿Con los caballos? Yo con todos los animales. Menos en la araña. Mira, la araña es el único animal que se me paran los pelos. Pero, pero... Pero cuando, a ver, estamos imaginando esta situación en el campo, en la estancia Las Rosas. Salís a caminar. ¿A quién querés acariciar? ¿Vas para el lado del ganado, o vas para el lado de los bovinos, o vas para el lado de los caballos? Depende por qué lado salen mis perras. Si ellas salen para el lado de los caballos, yo voy a los caballos y después me voy a los bovinos. Y después, si se van para allá arriba, me voy a los bovinos. Y, o si no, a los lanares. Me encanta, me encanta, me encanta. Todo lo que tienen cuatro patas, me encanta. Porque aprendo todos los días algo de ellos. Pero no solamente de los animales, pero también de la fauna y de la flora. Porque mirar las plantas y los árboles, cuando plantaste un árbol bien, lo plantaste con un tutor, y que hubieron los vientos que hay, y al lado, la gente no lo vio. Y yo me fui tres meses a Europa, por ejemplo, cuando volví, no le pusieron un tutor, se torció. Entonces, eso va también para los niños. Yo creo que la... Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Nunca, nunca, nunca. Y eso depende de uno. Eso depende de ti. Entonces, eso empieza la escuela, empieza los respetos con la familia, empiezan las casas, los valores, el amor hacia tu padre y tu madre. No importa que estén separados, pero tienen que quedarse delante de los chicos. Totalmente. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo no? No tenés derecho de usar tu hijo como si fuera una moneda de cambio. Y eso es lo que trae los grandes problemas hoy en día, sobre todo acá. Porque usan un niño como si fuera una moneda de cambio, y eso no lo podés hacer. ¿Fuiste feliz tocando el tamboril, saliendo en Serenata Africana? Divino, divino, divino. Yo fui de... Este año fui de vuelta, pero como tenía un problema con la espalda, a mí me encantaría volver a ir. Y si Dios quiere que pueda arreglar el problema mía de la cuarta y quinta lumbar, yo voy a volver a empezar. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque es la típica princesa rebelde que termina tocando los tamboriles en la calle. ¿Qué dirían tus padres si te vieran tocando el tamboril con una comparsa o con Serenata Africana, por ejemplo? ¿Qué dirían tus padres? Bueno, yo al fin y al cabo, yo creo que mis padres al fin... Ya lo venciste. Te voy a decir una cosa. Como al fin no he hecho nada malo. No he hecho nada. Por más que se ha dicho todo lo que se ha dicho, siempre traté de hacer, por mí, para tratar de hacer cosas que me gustan y para levantar la cosa que, dice que está ahí y ahí, dice que hay que darle fuerza a esto. Y yo cuando veo el Uruguay con los tamboriles, veo el Uruguay con lo que es la patria gaucha, cuando veo el Uruguay detrás de esa pelota de fútbol, entonces hay gente en Europa que me llama y me dice, Leticia, pero usted, ¿cómo puede creer que un país de tres millones de habitantes de que se han hecho estudios? Pero yo le voy a decir el por qué. Porque cuando se hizo Uruguay, si ustedes aprendiesen su historia, había un paisano francés, un paisano inglés, que es un paisano italiano, otro que venía de Israel, otro que venía de Lituania, otro de Rusia, son todos paisanos de diferentes países, cada uno en un pedacito de tierra. Y esta gente se miraba, no sabía ni siquiera hablar su propio idioma. Y que hacía trabajar. Entonces tenían que hacer trabajar, 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 trabajar para poder salir de ese pozo y aprender ese idioma, que era el español aquí. Porque charrúa, no conozco a nadie que hable ni charrúa, ni que hable... Ni guaraní, ni chiquetua, ni nada. ni todos los otros, ni guenoa, ni nada. Pero entonces yo digo, si uno puede, atrás de una pelota, juntarse, ¿pero por qué? Porque es bien simple. ¿Qué es lo que quedaba a esta gente? Trabajar toda la semana, de lunes a sábado, y el domingo, ¿qué hacían? Iban a partir de fútbol. Y es ahí donde se conocían entre ellos. Entonces, claro, el fútbol ya está en la sangre. Une. Une, une, une. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer de ese país un vergel. Hacer de ese país un país de paz, de amor, de querernos. No tenemos que ser tan, tan egoístas todos pensando en nuestra chacra. No tenemos que pensar en todo eso. Si tenemos el país bien, tenemos toda la gente bien, y la podemos tener. Porque son solamente tres millones y medio de personas, de los cuales muy pocos viven acá. Entonces, tenemos la comida, tenemos los pasos. Si nos ayudan un poquito, y no nos ahogan por todos lados, y no nos apretan por todos lados, y no hay intereses creados, tantos que sean intereses políticos, o intereses de amistades, o amigofios, o todo lo que sea. Si nosotros pensáramos en todo el país, en todo este Uruguay, y pensar que Uruguay es una pelota grande, ¿sabés lo que sería este país? La Suiza de América. Pero ¿qué es Suiza? Suiza es un poroto al lado. Porque le falta mucha cosa que tenemos nosotros, que ellos no lo tienen. Totalmente. Tenemos una alegría. Como si estuviéramos encerrados, no nos atrevemos a sonreír, no nos atrevemos a gritar, no nos atrevemos, somos siempre serios, vestidos de oscuro. Miren lo que la gente ahora, cuando sale un golo, cuando los chicos aparecen, todos los gritos, chicos, toda la música, inventan cosas, y la gente se... se toman aire, se salen de esa caparazón que le han puesto. No tengan más miedo. Vayan para adelante, únanse en todos y van a ver que hacemos un país tan lindo, tan lindo. Leticia, ha sido un placer. Ahora, recorrimos toda tu historia y es perfectamente una historia para llevarla al cine. ¿Vos sos consciente que tu vida perfectamente podría ser una vida para llevarla al cine? Hay tantas historias. ¿Estuviste haciendo un mixta cuaremo? ¿Hiciste cine? Sí, 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 porque a mí siempre fue muy interesante en cine, teatro. En el arte. En el arte, siempre la pintura, toda la música, todo me gusta, todo. ¿Querés que te diga una cosa? Yo soy una multifaceta y multifacética y todo lo que es para producir, todo lo que puede ayudar, todo lo que puede florecer, todo lo que puede traer alegría, yo estoy siempre, ¿viste? Porque es lo único que nos mantiene. Es decir, cuando tenés tantos años como yo, que he visto tantas cosas, necesito caer para poder darme cuenta de la suerte que tengo de haberme caído para poder mejorarme mañana, chicos. Gracias, Leticia. ¿Sabés que vamos a ir a la pausa? Y luego de la pausa vamos a hacer dos juegos con vos. Ah, bueno, yo pensé que me iba ya. No, vos te quedás. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy eterna. Por suerte. La princesa Leticia D'Arenberg en malos pensamientos. Luego de la pausa jugamos a una palabra y al sí no paso. Ahora te explico de qué se trata. en instantes Leticia D'Arenberg en malos pensamientos y al 2-400-8-2-3-5 seguí la frase. Hoy la frase es Si mañana gana Uruguay soy capaz de... A ver, seguí la frase, Leticia. Si mañana gana Uruguay soy capaz de... D'Arenberg D'Arenberg y tenés que seguir a ver... No, no, esperá. D'Arenberg 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 Voy a ser la mujer más feliz del mundo. Luego de la pausa. Sí, no pasó. Pero va a ganar. Y te voy a leer algunos mensajes divinos que han llegado. ¿A mí? Se me desperté, desperté. Mirá, Leticia, estoy viendo una cámara que enfoca el Palacio Legislativo en este momento. Mirá lo que es el Palacio Legislativo lleno de autos protestando por el aumento de los combustibles. Es una vergüenza. Una vergüenza. No podemos seguir apretando a la gente así. Tenemos que achicar achicar, 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 achicar el gobierno. Hagan como en Finlandia, hagan como en Suecia. Porque siempre se habla de los países nórdicos. Porque siempre acá los uruguayos me dicen nosotros quisiéramos ser socialistas como los países Suecia, Finlandia y Noruega. Noruega. Están muy equivocados, chicos. Ya se acabó. Hace 30 años que eran socialistas. Hoy en día ya no hay más socialismo. Por eso que son lo que son. Infórmense. 55 pesos el litro de nafta. No, se tiene una gota. Una gota. ¿Cómo se dice es un afano en francés? ¿Es un robo? Se está a vol. Merde. No, porque esa es una palabra de la suerte. Con ron. Ah, tenés razón. Pausa, se viene Leticia luego, ¿eh? No. No. Oriental es la patria a la tumba. Hola, soy el Toni Pacheco y yo que viví en Italia les puedo asegurar que la mortadela zarubi es tan italiana como esta ópera. La mortadela zarubi sabor natural del vino. Hoy es malos pensamientos. La mortadela zarubi La mortadela zarubi La mortadela zarubi La mortadela zarubi Seis de la tarde, treinta y tres minutos. Estamos con... Leticia. Oui, chérie. Mon chérie, mon chérie. Mañana no se habla francés. No, mañana solo español. Mañana se habla español. Mañana Uruguay-Francia. ¿Cómo lo ves el partido? ¿Lo vas a ver en tu casa? Lo voy a ver en mi casa. Tengo una bandera que va de arriba a abajo. Tengo Tommy Living todo en azul y blanco. Sí. Mis perras ya. Ya están todas entrenadas. Le queremos mandar un beso grande a todos los chicos que trabajan en Nariño, ¿no? Bueno, primero a todos los chicos de Nariño en mi casa. Sí, un beso grande. A todos los de las rosas. Sí. A Vanessa especialmente que es una enamorada de Petit Nati. ¿En serio? Le mando un beso. Sí, sí. Un gran, gran beso. Y le mando a todos los uruguayos. Todos los que están mañana. A Claudia Bófano le mandamos también al doctor Frápola. A Frápola, por favor. Un beso enorme. Y a los chicos de la batalla. Y a los chicos de la batalla. A todos. Besos enormes. ¿Y sabe qué? Mañana tenemos que sostenernos todos bien fuertes, cerrar los ojos y pensar que a través del cosmos no hay ninguna frontera. El cosmos lleva el pensamiento. No hay kilómetros. Así que todos pensando en los chicos. Mañana vamos a cantar todo, Leticia. Todo. La chaucha. Pelando la chaucha mañana. Claro. Escuchá. Vayan pelando la chaucha vayan pelando la chaucha aunque le cueste trabajo. Donde juega la celeste donde juega la celeste todo el mundo boca abajo. Vayan pelando la chaucha vayan pelando la chaucha aunque le cueste trabajo. ¿Dónde juega la celeste donde juega mi celeste todo el mundo boca abajo? Claro. ¿Y saben por qué dicen boca abajo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque en aquel entonces para poder ver los partidos tienen que levantar la parte de de los de los de las redes. Mira. Qué interesante. Tenemos la segunda versión. Bueno, Leticia con todo mañana. Con todo chicos. Bueno, hay un solo país mañana y si ustedes supieran cuántos países cuánta gente cuántos extranjeros están por ustedes vamos a apretar bien bien fuerte chicos. No duden un minuto que el gol se lo metemos nosotros. Leticia a ver si te metes algún gol ahora con una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabra. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Leticia esta sección se llama Una Palabra. Bien. Entonces nosotros te vamos a tirar nombres o situaciones o cosas y vos tenés que asociar lo que te decimos con una palabra. Bien. ¿Estás lista? Oui. 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 Bueno. Reina Elizabeth. Increíble. Príncipe Carlos. Podría estar mejor. Una palabra sola. Ah. Difícil. Lady D. Volaba. El campo. Verde. Los caballos árabes. Pegasus. La política. Desastre. Mujica. La veleta. 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 Tabaré Vázquez. Médico. Novik. Mi futuro. La justicia uruguaya. Desastre. La educación en nuestro país. Ni hablar. Sendik. Pobre. Bonomi. Ni hablar. Maduro. No conozco. Cristina Fernández de Kirchner. No conozco. Macri. Divina. Punta del Este. Fue. Fue. Fue, dije. Fue. Fue. La patalla. Un esparcimiento. Matrimonio igualitario. No. Uruguay. Único. Leticia Daremberg. Insoportable. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a jugar a otra cosa. A ver si podés. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Leticia Daremberg. ¿Cómo se va? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta. Y también estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar con ti. Oh. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Leticia, vamos a jugar al sí, no, paso. Yo te hago preguntas. Sí, no, paso. Vos solamente podés responder sí, no, o paso. Pero paso solamente dos veces. Perfect. Perfect. ¿Tengo un joker? ¿Eh? Hay un joker en el lado. No hay joker, no hay comodines. Solo dos pasos, ¿eh? No los gastes. Good. Primera pregunta. Vos tenés muchos perros viviendo con vos y compartiendo tu vida. ¿Los perros son mejores que los humanos? Sí. Das empleo a muchas personas y ayudás a muchísima gente. ¿En Uruguay se perdió la vocación de trabajo? Sí. Tus padres solían decirte que la gente se te iba a acercar por tu dinero o tu posición. ¿Crees que en la mayoría de los casos fue así y la gente se te acerca por interés? Sí. En la discusión por la rendición de cuentas, Astoria reconoció que... ...ya los empresarios no pueden soportar más impuestos. ¿Ser empresario en Uruguay es trabajar para el Estado? Sí. Este año hay negociación colectiva en todos los sectores. ¿Los sindicalistas piden más de lo que realidad económica permite dar? Lamentable. ¿Sí? ¿No? Paso. No. Vos tuviste una educación estricta. ¿Hoy en Uruguay somos demasiado permisivos con la educación de nuestros hijos? Sí. Sos una mujer que ha tenido acceso a todos los políticos y partidos del Uruguay y te has definido como apolítica. ¿Notás que en todos los partidos que han ejercido la presidencia son todos iguales? Sí. ¿Sentís que la gente que no conoce tu historia de vida cree que solo fuiste una niña rica? Sí. ¿La monarquía está pasada de moda? Sí. Tabaré Vázquez está transitando el último tramo de su presidencia. ¿Sentís que le falta autoridad? Sí. Tus padres vinieron de Europa en los años 50 por la inseguridad que podía generar una nueva guerra. ¿La inseguridad que vive hoy el Uruguay te genera mucho miedo? Bastante. Sí. Sí. ¿La monarquía está pasada de moda? ¿Se la pregunté? Sí. El rey de España, Felipe, se casó con una divorciada. El hijo menor de Lady Di con una americana plebeya. ¿Está mal que los nobles se casen con plebeyas? No. Los movimientos feministas han atacado ferozmente a los cuentos clásicos donde las princesas son rescatadas por los príncipes. ¿Está mal visto en Uruguay querer tener una vida de princesa? Sí. Viviste durante muchos años rodeada del jet set internacional y con gente con mucho dinero. ¿Este tipo de ricos malgastan el dinero en excentricidad y sin sentido? Sí. La izquierda en el poder ha posicionado la idea de que los productores agropecuarios son unos llorones y que se viven quejando de la situación económica. ¿Al agro se le hace difícil lidiar con el Frente Amplio? Horrible. Sí. Sí. En Uruguay el éxito no está bien visto. ¿Somos un pueblo envidioso? Sí. Sí. ¿Es un disparate lo que hizo Mujica permitiendo la venta de marihuanas en las farmacias? Sí. En tu juventud estudiaste danza y amabas el teatro. Si hoy te ofrecen hacer una obra de teatro, ¿aceptarías hacer el papel protagónico? Sí. Participaste de las llamadas. ¿Sentiste que estabas disfrutando de la vida que te hubiera gustado tener siempre? Sí. ¿Las cárceles terminan siendo la universidad del crimen en este país? Sí. Mañana juegan Uruguay-Francia. Si gana Uruguay te vas a poner contenta. Muy contenta. Gracias, Leticia. Te mando un beso grande en nombre de toda la audiencia que te quiere mucho. Tenemos un montón de mensajes para vos que te lo vamos a imprimir. Para ti. Porque son hermosos. Sí, para ti, mi amor. Porque tú eres una persona de bien, tú querés a la gente, tú sos como yo. Gracias, Leticia. Le tiramos la lengua a la gente, pero lo único que queremos es que todos estén felices. Gracias, Leticia, por venir. Y con esa pelota vamos a ver cuánta felicidad vamos a mostrar en ese país. Gracias. Gran partido. Se viene, Rosé, se viene. ¡Gracias!